Durante la jornada de ayer, por la tarde, también tuve la oportunidad de reunirme con nuestros concejales, de comunicarle la decisión de vetar dicha ordenanza y convocar un referéndum. Va a ser el próximo turno electoral, porque nosotros no queremos generar ningún gasto al Estado, ningún trastorno desde ese punto de vista. Por eso está la posibilidad de poder llevarlo adelante en el próximo periodo electoral, sin dejar de lado las reivindicaciones que siempre nosotros consideramos de los pueblos originarios, que hemos dado muestra de la creación del área, del simbolismo que tenemos con la bandera, con los espacios que hemos logrado consolidar y vamos a seguir luchando para las reivindicaciones. También es nuestra obligación y nuestra vocación ha sido escuchar a todos los vecinos y principalmente también estamos escuchando a otra parte de la comunidad que implica a los frentistas que viven sobre la calle Julio Roca. Son cientos de firmas que hemos recibido, muchísimas reuniones que han mantenido funcionarios del gabinete también, en las cuales no están de acuerdo con dicha situación y para nosotros es importante poder escuchar. Pero realmente hemos tomado la decisión y vamos a trabajar siempre de esta manera, escuchando al vecino, en este caso las opiniones y todas han sido sin presiones, eso también lo quiero destacar, de una postura y de otra y en este aspecto nosotros tenemos que tomar decisiones y realmente la hemos tomado de vetar la ordenanza, de convocar un referendo y nos parece que la forma democrática de poder llevarlo adelante también.